En la lección 2 del módulo 1 hablaremos del ascenso del fascismo en Europa. El fascismo surge como movimiento en marzo de 1919 en Italia. Italia era un país que había luchado en la Primera Guerra Mundial con la Intente Cordiale, con los aliados, en contra de las potencias centrales. En el norte del país se había luchado durante años y centenares de miles de italianos habían sufrido la muerte o bien habían resultado heridos o traumatizados por la guerra. A su regreso a casa, en la situación de posguerra, vieron como la sensación no era la de victoria. Se tenía en Italia la sensación de que Italia había sido la perdedora entre los ganadores. La mayoría de sus aspiraciones, ambiciones territoriales, no se habían visto satisfechas tras la guerra. Se habló por ello de una victoria mutilata, es decir, de una victoria que había sido solo parcial. A ello cabe añadir, por otro lado, la inestabilidad social de los primeros años tras la Primera Guerra Mundial. El periodo conocido como Bienio Rosso, el Bienio Rojo, se extiende desde finales de 1918 hasta finales de 1920. En ellos se declararon frecuentemente huelgas y se ocuparon fábricas por parte de obreros que buscaban mejorar sus condiciones de trabajo. La humillación nacional, así percibida, y el miedo a una revolución comunista que pudiera provocar un estallido revolucionario en la Italia de finales de los años 10 y principios de los años 20, fue el caldo de cultivo necesario para la fundación en Milán, en 1919, del primer fascio de combatimiento, es decir, del primer fascio de combate, dirigido por Benito Mussolini, un destacado exdirigente socialista y el mismo veterano de guerra. Este nuevo movimiento formó rápidamente escuadras, organizaciones paramilitares, uniformadas, donde se exaltaba la violencia y la camaradería. Fueron ellos responsables, a partir del otoño de 1919, de quebrar la hegemonía socialista en el campo italiano, lo que les ganó numerosas simpatías entre sectores de derechas y de centro-derecha en la Italia liberal. Su combinación de violencia antisocialista, nacionalismo extremo y radicalismo antiliberal les hizo ganar apoyos y aumentó el número de votos y, por tanto, de diputados. Hasta que, en octubre de 1922, 26.000 fascistas, dirigiéndose desde diferentes puntos de la geografía italiana, marcharon sobre Roma, el 28 de octubre de 1922, llegando allí y pidiendo que su jefe, su líder, Benito Mussolini, fuera nombrado jefe de gobierno. Al día siguiente, el rey Vittorio Manuele III nombró a Mussolini jefe de gobierno y, con la esperanza, apoyado por las elites dirigentes de la Italia liberal, por el ejército y por los grandes industriales, con la esperanza de poder utilizar a los fascistas italianos en beneficio de las propias jerarquías dirigentes de la Italia liberal. En muy poco tiempo, se comprobó cómo los fascistas lograron muy rápidamente su independencia y, en pocos años, se lanzaron a la construcción en Italia del primer Estado fascista. Por primera vez, los fascistas llegaban al poder en un país y tenían que aprender de cero cómo construir un Estado fascista, qué significaba construir un Estado fascista. Eso atrajo la atención mundial, no sólo de fascistas, ni tan siquiera, tan sólo de autoritarios o reaccionarios, hacia la península italiana, en ver cómo el experimento fascista se estaba formando. Esto no quiere decir que no hubiera fascistas en otros países europeos, incluso en aquellos de larga tradición liberal, como Gran Bretaña. Pero no fue hasta 1933 que, con la llegada de los nazis al poder en Berlín, se formó una segunda dictadura fascista, la Alemania nazi.